... ... ... ... ... ... ... ... Ahora les digo dónde vamos a ir más. Buen paseo. Y vamos a parar en una parrillita después. Pero cambiemos de silla. ¿Vos estás en la silla? No, él sí. No, él sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 Gracias.